Listo, perfecto. Bueno, Atelier Ash, el nombre lo puse porque Atelier es como el lugar del artista, entonces como que yo lo veía un poco así, más que como una marca de ropa, me gustaría como que en un futuro sea como un estilo de vida, como que... Un concepto. Exactamente, un concepto. Y es como el lugar, yo me visualizo como en el Atelier, recibiendo a mis clientas, donde diseño, y como que eso es el Atelier, no tanto como un local de ropa, sino que lo veo más así, más tipo te recibo, diseñamos, te hago una propuesta de diseño. Desde que era re chica, yo ya sabía que iba a estudiar diseño indumentaria, y en mi último año de colegio es como que la idea me empezó a dar muchas vueltas en la cabeza y dije, bueno, pará, soy muy chica, esto fue en 2017, y no estoy lista. Y al año, seguía sin tener experiencia, siendo muy chica, pero me tiré a la pileta sin agua, y bueno, y nada, que salga lo que salga, y ya está, tipo, si no, no arrancás nunca, viste. Es como un poco así emprender. Y ahí fue, era 2018, y dije, listo, arranco, aunque sea con ocho diseños, y hacía tipo diez vestidos de cada uno, nada. Y con el tiempo ahí sí fui creciendo en volumen de producción, en clientas, en modelos. De hecho, hoy en día he sido incorporando modelos. El año pasado incorporé carteras, este incorporé zapatos, así que es como así, muy progresivo, pero bueno, hay que arrancar. Si no, emprender, viste, no lo haces nunca. Por una cosa o la otra, o el país, o vos, por lo que estés pasando, no arrancás. Entonces fue como, bueno, dale, voy a arrancar. A mí me gusta mucho, la tengo muy referente a Nin Bing, que ella es, me encanta su marca, y me encanta la idea de como que ella es como la mejor, la mejor para llevar adelante como la imagen de su marca. Ella lo representa porque se viste con su marca todos los días, te muestra como lo que va haciendo todos los días. Entonces ella me fue muy referente. Y de acá me gusta mucho sentido vertical, que las chicas hacen como medio de casamiento. Ok, al principio como a lo que más le tenía miedo era mi edad. Yo empecé con 17, 18, y me daba miedo como que me lleven los talleres puesta, como que no me den bola, o no que me caguen, pero me veían muy chica, todos se daban cuenta, y también cuando vos entrás en la industria y todos tienen tantos años de experiencia, se dan cuenta que no sabes nada. Entonces me ha pasado de trabajar con un taller y, no sé, tenía las fotos un sábado al mediodía, me tenían que haber entregado ya hace dos semanas, y era el viernes a la noche y no me entregaban, no me entregaban, y siento que un poco eso fue como de no estar bien parada. Tenía 17, se daban cuenta, no sabía nada del rubro, y encima no me plantaba, porque no me gustaba como estar de jefa con gente mucho más grande que yo. Y ese día fue tremendo, fue donde me di cuenta que no iba más, me quedé tipo hasta las 10 de la noche esperando fuera del taller para que me entreguen, tenía las fotos al otro día, y me escribí el taller y me dice, no, no te entregamos hoy. Al otro día a las 8 de la mañana, sábado, para llegar a que me entreguen y estar para las fotos, y después de ese estrés dije, no, me tengo que poner firme, y eso fue como la primera traba de, bueno, qué difícil con la edad emprender en este mundo, y la otra era la falta de experiencia, que yo recién arrancaba en la carrera, o sea que mis conocimientos eran nulos, lo que sabía era, porque yo era curiosa e investigaba, pero nada, no de lo que sabía de facultado por experiencia, porque estaba en cero. Esas fueron las dos trabas más grandes que tuve. La realidad es que sí, el emprendedor tiene que ser 360, tenés que saber un poco de todo, de hecho yo siento que me quedé bastante corta con mi carrera, no es que la carrera esté mal, está buenísima, pero para la que quieres ser diseñadora para una marca, el ser emprendedor es como que te falta todo, te falta, el diseño lo tengo por la carrera, me falta administración, me falta comunicación, finanzas, todo, todo, la parte como digital, así que sí, es como que tenés que ser un pulpo y saber un poco de todo, que creo que todavía me quedan un montón de años para capacitarme, y sí, en un principio armé yo Instagram, sigo manejando las redes, más que nada porque me gusta tener el contacto con las clientas todos los días, y ver qué les gusta, dónde tienen problemas, en qué puedo ayudar, me cuesta un montón derivar, siento que por ahí la gente, si contrato a alguien no va a responder tan rápido como yo, o no les va a dar soluciones como las daría yo, entonces por el momento la sigo manejando porque también creo que eso a mí me aporta un montón para conocer a mi público, la tienda sí contraté a alguien, en un principio la había hecho yo y después fue como, hay que derivar, no sabes hacer todo, así que ahí sí contraté a alguien, pero todo lo demás lo hago yo, diseño, compro la materia prima, llego al taller, todo, todo. Empecé, creo que como todo el mundo al principio, con los ahorros de mi vida, que igualmente tenía 17, o sea que no había ahorrado tanto, no me dio la vida, pero empecé como decir vos, con Friends and Family, que me fueron dando préstamos, que como que al cabo del primer año fui devolviendo, y después es como que la rueda empieza a girar sola, y también cuando generas un vínculo con los proveedores, el de las telas es un genio, Hernán, que muchas veces voy, y cuando no me alcanzaba me decía vos llévatelo y cuando vendés después me lo pagás, entonces como que empezás a generar vínculos, buena onda, y la gente te va dando una mano, más siendo tan chica como era, es como que la gente se apiada un poco de vos y te ayudan, así que empezó un poco así hasta que la rueda empieza a girar sola y podés como proveerte vos sola económicamente para el emprendimiento. La verdad es que no, lamentablemente no, debería trabajarlo, pero es muy difícil cuando es tu emprendimiento y es tu proyecto porque dejas todo y es como que es algo que estás todo el día pensando cómo puedo mejorar en esto, cómo, no sé, cómo puedo mejorar en los envíos, en la página para que sea más amigable, cómo puedo mejorar mis diseños para el cliente, las propuestas, es como que no te puede salir un minuto porque también todo lo que ves te inspira o te da conocimientos para el emprendimiento, entonces la verdad es que me cuesta un montón. Intento hacer esos cortes y los tengo más que nada con la facultad o intento cuando me junto con amigas, pero estando sola en mi casa es muy difícil hacer el corte. Cada vez que tengo un rato me pongo a ver videos, ya sea de tienda nube, de comunicación o del tema que necesite para informarme más porque como te contaba antes, la facultad no me da todo hoy en día lo que necesito, entonces busco cómo incorporar las herramientas que me faltan y por otro lado, así que no corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!